Perfecto. Les comparto la información, pues muchas gracias a todos por conectarse y en el día de hoy nuestro expositor es el presidente de Sintradian Capítulo Medellín, Rubén Darío Zapata, él es tecnólogo en la investigación judicial, abogado y magíster en Derecho. Y ha trabajado en varias divisiones, fiscalización, jurídica y ahora está con nosotros en el sindicato. Entonces, bienvenido Rubén. Muchas gracias, Luz Yané. Bueno, no sé si el sonido está bien, está corte, si me escuchan. Perfecto Rubén, yo por particularmente te escucho muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, la idea de hoy es exponer algunos conceptos básicos de derechos fundamentales, estructura del Estado. Cuando digo conceptos básicos es porque la idea es quedarnos con el concepto. Esta exposición no pretende hacer un análisis pormenorizado de los derechos fundamentales, de cuáles se violan, de cuáles se cumplen, de cuáles son en general, o por lo menos de analizar cada uno de ellos. No, la idea es tener un concepto básico global de todos, de todo lo que significa derechos fundamentales, de lo que incluye. Ahora bien, hacer reglón seguido, como segunda parte de esta charla, vamos a tener también una pequeña exposición de lo que es la estructura del Estado. Tema bien complejo, bien difícil, inclusive tal vez más difícil que el de derechos fundamentales, pero la idea es que ustedes queden con el interrogante de que esto es muy fácil y lo puedo aprender o de que por el contrario necesito un refuerzo más en cuanto a descubrir que son los derechos fundamentales y conocer la estructura del Estado. Ahora bien, muchos se preguntarán si este señor va a hablar de estructura del Estado, porque la primera diapositiva que comparte es la descripción del empleo. Y donde quiero llegar es a esto. Todos estamos en este momento, hoy presentes en este proceso que nos ha venido acompañando Sintradian. Sintradian, a la cual felicito por el proceso tan satisfactorio y tan elegante y tan bien llevado, porque desde un principio ha dado charlas, capacitaciones, conversatorios sobre cómo escoger la UPED, inclusive cómo entrar al CIMO. Entonces, esto nos lleva a demostrar que en este paso a paso en el que vamos, desde la forma general hasta lo particular, nos vamos adentrando en el proceso que necesitamos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cualificarnos para el concurso. Por eso, esta diapositiva es necesario que todos la tengan de presente en su acontecer diario para el concurso. Entonces, esta que tengo de ejemplo, por ejemplo, es para un gestor 3 de gestión jurídica, ¿cierto? Y acá, más abajo, de esa ficha técnica, algo que se llama competencias básicas u organizacionales. Esto es de lo que van a preguntar en el examen básicas organizacionales, ¿cierto? Parte. La otra son cuáles. Acá se las voy a poner para que las recordemos. Que es la ficha técnica, por ejemplo, de competencias funcionales y de competencias conductuales o interpersonales. Entonces, conocido esto, por ejemplo, acá, en esta ficha que tengo de guía, en el reglón 16, dice derecho constitucional. En el reglón 19, constitución política, derechos fundamentales, principios y estructura del Estado. Como se ve, esto es un acápice de lo que van a ser las preguntas del examen. Acá quiero hacer un recorderismo muy importante y es que Tintradian también ha dado cursos, capacitaciones de cómo afrontar las preguntas. En este escenario ya estamos, es para conocer el concepto y saber cómo aplicar el concepto a las preguntas. Entonces, bueno, una pequeña serie de todos los que quieran participar, bienvenidos sean. No hay necesidad de que levanten la mano, pueden empezar a hablar. Y si alguien de pronto desea un poco de análisis, lo hacemos entre todos o continuamos. ¿Listo? Esta primera diapositiva, como es costumbre en mí, es a la que cada uno de ustedes debe llegar. Cuando tenemos la charla, ustedes van a decir, ¿por qué dijo déjalo nacer? Ya lo veremos en su momento. Entonces, para hablar de la Constitución Política de Colombia, es necesario enfocarnos en que la misma se divide en dos partes. Esto ya lo han dicho mucho, mucho, y en estas exposiciones lo tenemos trillado, pero se hace necesario resaltarlo una vez más. Es la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática, como su nombre lo dice, es el dogma. ¿Qué es un dogma? Es una aseveración de verdad. Es una filosofía. Es algo que creemos todos. Es lo intangible, es la filosofía. Son los principios, es donde queremos llegar. Entonces, ¿qué nos dice la parte dogmática de la Constitución? Para ir llegando a los derechos fundamentales. Esa parte dogmática, como lo estoy tratando de denunciar, es toda la filosofía. Es todo lo que no podemos coger, lo que no podemos tocar, pero a donde queremos llegar o donde quiere llegar la Constitución. ¿Listo? Y en esa parte dogmática empieza un preámbulo, preámbulo que nos dice en últimas lo que ven en la diapositiva. Pero lo importante de ese preámbulo y de los principios fundamentales, ojo, que para los más estudiosos del tema, los principios fundamentales son diferentes de los derechos fundamentales, que conforme a cómo está distribuido la Constitución es cierto, pero no se debe olvidar que existen sentencias que nos dicen que el preámbulo y los principios fundamentales hacen parte de los derechos fundamentales, porque son la esencia donde queremos llegar, es la filosofía del Estado. Entonces, dentro de este conglomerado de cosas que vengo diciendo, cuando se hace necesario decir que Colombia, estas son las características del Estado colombiano, las cuales nos llevan a crearnos o nos llevan a que de una forma u otra nos vayamos encarrilando hacia lo que son los derechos fundamentales. Estas son algunas características de un Estado social de derecho. Eso todos lo sabemos y mucha gente ha manejado el concepto y lo ha explicado. Recuerdo muchas explicaciones, por ejemplo, del doctor Jorge Sabogal, que enfoca muy claro esto y la teoría también lo define. La teoría también lo define primero como ese Estado que se da para el bien o el interés general. ¿Cierto? Eso era. A diferencia de la Constitución anterior, que era algo más dura. No voy a entrar en calificativos para no crear de pronto alguna... Bueno, es más o menos lo que pretendo decir. Ahora, ¿qué más podemos decir de esto? De esto, que es descentralizada, autónoma, tiene unas entidades territoriales, democráticas, participativas y pluralistas. Pero lo más importante de todas esas características es que donde pretende llegar es a la dignidad humana. Muchos de ustedes recordarán la Revolución Francesa. ¿Cierto? Donde todos esos muchachos luchaban por una serie de ideales que llevaron a que se fuera viendo el mundo de una forma diferente. Lo que pasa cada vez. Por eso es que el derecho se tiene que adaptar a las realidades sociales que vive en su momento. ¿Qué pasa cuando no hay derecho? Llegamos a un estado anárquico donde solo va a haber un desorden, un caos. Por eso el derecho, en este caso la Constitución, nos da las reglas. Las reglas básicas que buscan un interés general guiado por la dignidad humana. Ahora bien, llevándonos a los derechos fundamentales, muchos de ustedes se preguntarán ¿Qué son? Y yo lo voy a tratar de reducir o explicar con una frase muy coloquial, una frase muy de mamá. ¿Ustedes recuerdan cuando las hermanitas, o ustedes las mujeres, cuando iban a salir de la casa y las mamás les dice Mija, cuida el fundamento? Esos son los derechos fundamentales. Esa parte que no se ve. Esa parte que todos quieren. Eso que viene con el ser, eso que está intrínseco en el ser humano, con la dignidad. Eso es más o menos. Ese valor tan importante que la mamá les daba a cuida el fundamento. Esos son más o menos, va haciéndola, y si vale la analogía, lo mismo. Porque son, los derechos fundamentales son lo que constituye, lo que fundamenta, sobre por lo cual se cimienta un país. En este caso, Colombia. Esos derechos fundamentales hacen parte del individuo por el mero hecho de existir. Entonces, ustedes me dirán, ah, bueno, y entonces los que están en el proceso de vida, embarazo, allá vamos a llegar. A que ustedes digan si tienen o no tienen derechos fundamentales un embrión. Cierto. Entonces, además de ello, recuerden la frase siempre, que son los derechos fundamentales. Mi hija, cuide el fundamento, acuérdese de ese valor, porque eso es lo mismo que significan los derechos fundamentales en un país. El Estado no los concede. El Estado reconoce esos valores porque esos derechos fundamentales son, y valga una vez más la insistencia, inherentes al ser humano. Están directamente relacionados. Entonces, ustedes se seguirán preguntando. Y entonces los derechos fundamentales son exclusivamente los que están escritos en la Constitución del 11 al 41, creo. Bueno, ya di un primer abreboca de que los principios fundamentales hacen parte de ello como desarrollo jurisprudencial, ¿sí o no? Ahora bien, todos conocemos la Corte Constitucional, ¿cierto? La Corte Constitucional en múltiples sentencias ha dicho lo siguiente, paso a mostrar algunas, de qué otros derechos son considerados derechos fundamentales. Y volvamos a un poquito atrás, entre otros derechos fundamentales, ¿cuáles conocemos? El derecho a la vida, a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, al derecho de asociación, que como sindicato nos interesa bastante. Mire, es un derecho fundamental. Algunos de nosotros, por lo menos, creo que no lo sabíamos. El derecho a la vida, el derecho al debido proceso. Interesante punto, que en la DIAN como que se nos olvidan múltiples ocasiones, en todas las áreas. Pero no es deber de esta charla entrar a discutir sobre ello. Solo se los quiero enunciar, algunos de ellos. Entonces, para los que ya estaban leyendo la diapositiva, se van a dar cuenta que, vía jurisprudencial, hay otros derechos fundamentales que se han desarrollado. ¿Cómo? ¿Cuáles? A la paz familiar, al agua potable, a los derechos a la verdad, a la justicia de las víctimas, que este lo vamos a ver ahorita desarrollado en una ley que es una jurisdicción especial. Los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. O sea, lo importante, lo importante... Ah, mire, para... De nosotros que nos gusta, o que cuando empezamos en la DIAN, no entramos en la ciudad de la que somos parte. Este derecho a la reubicación y estabilización socioeconómica. Es interesante leerlo, la sentencia, porque nos ayudará en cualquier momento a entender cómo podemos justificar un traslado. Bueno, entonces, estos derechos fundamentales, como ya lo estamos viendo, no son solo los que se reducen en la Constitución del 11 al 41. Estos derechos fundamentales se desarrollan vía jurisprudencial. Y recuerden, lo más importante es siempre... A ver, guardar una definición en la cabeza es muy difícil, pero guardarla con una referencia es fácil. Es decir, cuide el fundamento. Uno se va a acordar siempre de qué son los derechos fundamentales. ¿Cierto? Eso son los derechos fundamentales conceptualmente. Si ustedes me dicen a mí, venga, hablemos un poquito de algún derecho fundamental, pues abrimos un pequeño margen de discusión y sobre ello damos alguna trascendencia. Ya, si alguien lo desea, me lo dice, si no, continúo con la exposición. Entonces, recuerdo que al principio dije que esto era una charla donde se va a entender el concepto para manejarlo y aplicarlo con los otros elementos que hemos dado preparatorios para el examen. Cuando usted domina el concepto, cuando usted sabe de qué hablar y luego le hacen una exposición en una pregunta con unos supuestos fácticos, usted ya conoce el argumento jurídico, el supuesto jurídico y va a saber desarrollar la pregunta. Pero para ello necesita que conocer el concepto. Por eso es que es muy importante que sepan que esto hace parte del concepto de derechos fundamentales. Cuando digo déjalo nacer, ¿qué significa? Dos cosas. Uno, los embriones o las personas en proceso de gestación también tienen una serie de derechos fundamentales que los cuidan, que los protegen. Porque algunos catedráticos del tema se circunscriben a decir simplemente que son los derechos que se tienen con existir o al nacer. Mal empleada tal vez la palabra. Entonces, por eso quería yo tener esta diapositiva presente para que entendamos que los derechos fundamentales están en todas las etapas de nuestra vida. Desde embrión, desde niños, desde jóvenes, inclusive ahora los que ya somos viejitos también tenemos derechos fundamentales que nos cuidan, que nos protegen. Y ustedes preguntarán, listo, bacano el asunto. ¿Y cómo los protegemos? ¿Cómo los cuidamos? ¿Cuál es la forma más fácil de cuidar los derechos fundamentales? ¿Cuál es la forma más expedita de uno decir, bueno, señor Estado, este derecho fundamental me lo están violentando? Yo quiero que usted me lo cuide. Yo quiero que usted me lo proteja. ¿Cuál es la forma que casi siempre utilizamos para ello? Muy bien. La mayoría ya lo está diciendo y la mayoría lo está pensando. La tutela. ¿Sí o no? La tutela es el mecanismo mediante el cual vamos a reclamarle al Estado la vulneración o la posible vulneración de nuestros derechos fundamentales. Por eso es que es importante conocerla. La tutela. No necesita un modelo. No tiene una formalidad establecida. Simplemente invocar un derecho fundamental. Inclusive la jurisprudencia ha sido amplia sobre el tema y ha dicho que si la persona no se sabe, no sabe escribir, puede ir a un juzgado y simplemente dar su caso a conocer y allá le tendrán que enfocar la tutela. O muchos de los que hemos puesto tutela nos hemos dado cuenta que la podemos hasta argumentar de una forma y creemos que ese fue el derecho fundamental violado y resulta que el juez examinando el contenido de la misma nos lleva a decir no señor, ese no fue el derecho fundamental violado fue otro. Entonces son muy importantes o es muy importante la tutela. También tenemos que estos derechos fundamentales no son absolutos en algunas ocasiones como el derecho a la libertad que hay momentos en los que uno lo pierde ¿cierto? Luego de un proceso. Ahora muchos tendrán la misma confusión que yo tuve sobre derechos fundamentales derechos humanos y derecho internacional humanitario no es deber de esta charlita decirlo pero lo voy a hacer porque se hace necesario conocer los conceptos distinguirlos los derechos humanos en muchas ocasiones se pueden identificar con los derechos fundamentales voy a hablar para Colombia los derechos humanos están reconocidos por la ONU son de nivel internacional todo lo que usted quiera ponerle a ello tienen el reconocimiento internacional acá en la en la pequeña definición más corta y prudente que vi van a decir ustedes epa pero se parece a los derechos fundamentales yo le digo sí se puede parecer e inclusive puede coincidir en la totalidad pero recuérdese una cosa los derechos fundamentales en Colombia son unos en Venezuela son otros en Japón son otros en la China son otros en cambio los derechos humanos si son los mismos para todo el mundo si estoy empezando a a identificar la diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales porque tal vez en una pregunta del examen puede que nos hagan este tipo de de preguntas un poco bien elaboradas con cierta cascarita pero si conocemos el concepto vamos a saber manejar la pregunta por eso combinando las e insisto una vez más gracias a Dios Intradiana ha estado presente en todos los procesos de este examen desde elegir hasta cuando vamos a culminar entonces mire muy importante diferenciar derechos fundamentales Constitución Política de Colombia derechos humanos reconocidos por la ONU en la carta de 1900 alguien que sepa más de historia me corregirá 1948 creo después de la primera después de la segunda guerra mundial creo que llegaron a este consenso y hay otra cosita que es un que es el derecho internacional humanitario cierto tres conceptos muy parecidos al oído suenan muy parecidos suenan igual pero que son diferentes recapitulemos derechos fundamentales son los que cada estado o a lo que cada estado quiere llegar son la fundamentación son la esencia es lo que el estado pretende es al servicio de la comunidad cierto derechos humanos son una serie de derechos reconocidos a nivel mundial que las cortes internacionales protegen las cortes internacionales protegen en todo el mundo en Colombia los derechos fundamentales los protegemos de una forma vía de la constitución tutela vía corpus etcétera cierto los derechos humanos las cortes internacionales donde algún día algunos políticos colombianos tendrán que rendir cuentas cierto y el derecho internacional humanitario que piensan que es ustedes que creen que es si o no muchos ya les dieron la diapositiva estar de acuerdo conmigo que es el que se utiliza cuando hay confrontaciones bélicas ese es por ejemplo a ver la situación más más común en el derecho internacional humanitario es esta de los militares cuando no tienen armas uno de los principios del derecho internacional humanitario que también inclusive en algún momento lo asume la legislación colombiana es la igualdad de armas la banderita blanca de la paz xyz pero eso se da en confrontaciones militares bélicas cierto entonces vamos diferenciando derechos fundamentales derechos humanos y derecho internacional humanitario importante conocer esta distinción conceptual para saber cuando aplica cada uno de ellos entonces por ejemplo si en colombia hubiese una confrontación bélica con eeuu el derecho internacional humanitario sería quien proteja o quien limite las acciones militares en esa confrontación cierto si ahora si yo Rubén soy el que estoy sufriendo una violación de algún derecho fundamental como ciudadano donde acudo a la tutela al estado colombiano que me proteja los derechos humanos esos sí están presentes en todo el mundo hasta ahí yo creo que como concepto general oiga oiga bien la diferencia como concepto general estamos enfocados en lo que es porque insisto si uno quisiera se sentaba cada dos horas y solo hablaba del derecho a la vida y que significa el derecho a la vida y cuando se viola el derecho a la vida y cuando se cuida el derecho a la vida y así por todos y cada uno de los derechos fundamentales que hay pero lo importante hoy es entender el concepto es entender el concepto entonces estas son algunas características del derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ahí lo están viendo mire en cuanto a las características mire que son muy parecidas con lo que venía yo hablando de derechos fundamentales los derechos fundamentales también son inalienables también son indivisibles también pretenden que no se discriminen son irrevocables por ejemplo yo no le puedo nos sentamos Liliana y yo acá y ella me dice hombre venga te voy a indemnizar o te voy a comprar mejor tu derecho fundamental a actual a la intimidad a la honra a la afiliación hombre eso no se puede eso no se puede son irrevocables intransferibles es irrenunciable por eso decía ahorita que muchos de los derechos humanos también coinciden o son los mismos en la en la constitución colombiana y tienen iguales características porque son porque eso porque tienen iguales características recuerden ustedes porque son intrínsecos al ser humano por el mero hecho de existir hasta ahí vamos bien vamos hemos entendido el concepto de de derechos fundamentales y de cómo la constitución nos lleva a irlos conociendo y por qué se hace necesario conocerlo porque muchos preguntarán hombre el derecho al agua es un derecho fundamental sí señor entonces por eso es que es indispensable nosotros como ciudadanos de colombia que conozcamos nuestros derechos fundamentales de que sepamos cómo reclamarlos pero lo más importante es que sepamos cuáles son dónde están escritos cómo debemos interpretarlos es que son lo que da el rumbo para que el estado colombiano en realidad asuma las características de las que hablamos ahorita estas por eso el estado colombiano y sobre todo esta la más importante la dignidad humana por eso es que el estado colombiano por eso es que necesitamos que nosotros nosotros conocemos nuestros derechos por eso entonces no pretendo seguir con esta cantaleta solo que ya entiendan ustedes qué es el fundamento acuerden de ese valor que la mamá se daba a eso de ese valor excepcional de ese valor sublime que la mamá le daban a eso cuide el fundamento ahora una vez conocido el concepto conocido el concepto ojo que lo dije desde el principio vamos a conocer los conceptos no es deber de este charla hacer un análisis pormenorizado pero si quieren discutir en alguno insisto lo hacemos conocido el concepto de la parte dogmática de la constitución de los derechos fundamentales y haciendo una diferenciación entre derechos fundamentales internacional humanitario y derechos humanos pasamos a la segunda parte de la constitución que es la parte orgánica que es la parte orgánica hombre son los órganos que componen el estado y su funcionamiento como funciona de que están hechos como se comen entonces miremos esta imagen que es de lo que estamos hablando hasta el momento sin ser una clase de derecho constitucional ojo estamos hablando de unos conceptos básicos estamos tratando de manejarlos tratando de comprenderlos para luego aplicar todas las técnicas que nos han enseñado entonces a grosso modo esta es la estructura del estado la parte cual ¿cuál es la estructura del estado y todos los órganos que la componen es la parte orgánica muy bien dogma acuérdese dogma de fe se acuerdan de de que es un dogma dogma de fe es un concepto de la religión que significa algo así como es una aseveración de verdad que no acepta discusión más o menos eso significa dogma ¿cierto? y la parte orgánica de la estructura del estado que ahora es lo que nos vamos a seguir espera el respiro porque ya estoy muy emocionado de hablar tanto el único que ha participado es dieguito y voy a salir de acá como liliana el otro día que salió confundida que si era que no la estaban escuchando así voy a salir yo pero ya veo que dieguito si me está escuchando listo entonces la estructura del estado también va a ser la estructura del estado también va a ser algo muy conceptual entender el concepto y conocer algunos órganos del estado para ello la primera pregunta que quiero elevar es del mapita que están viendo ahí la mayoría debemos la mayoría creo que conocen porque ahora que escucho a Jorge Sabogal la verdad ahora si me dio hasta más pena estar exponiendo algo a personas que son mucho más capacitadas que el que está hablando pero bueno que va a ser de los errores también se aprende y yo me acuerdo que yo estaba en la universidad y teníamos un compañero Rogelio que cada que hablaba la cagaba y me disculpan el término y cuando nos hacían las preguntas en los exámenes yo siempre lo recordaba él y yo ay verdad que él dijo que eso era blanco no ya sé que es negro entonces es importante entonces esta la pregunta que iba a hacer volviendo al tema qué pena me iba a perder era si todos conocemos a qué rama del poder público pertenece la DIAM si o no que la mayoría lo creemos a ver si correcto esa es esa es pero se hace necesario insistir en ella porque así ve que hay algunos que no sabíamos a la ejecutiva a la ejecutiva la DIAM pertenece a la ejecutiva ahora miren esta vaina que hay acá como está de moda hablar del concurso como está de moda y espero pronto con la participación de algunos que son expertos en el tema hagamos una pequeña exposición sobre el decreto 927 y sobre todo el énfasis que le tenemos que dar al artículo jorge me corregirá artículo 36 que es el que habla de la lista de elegibles que es tema importantísimo y que todos los interesados le están dando mucha bola a eso porque nos crea o nos genera una expectativa que puede consolidarse muy bien a todos nosotros porque digo que era importante mire mire este mire este pedacito de cuadro que le estoy hablando aquí desde que estamos de que tenemos al frente que estamos proyectando ramas del poder público legislativa ejecutiva judicial estructura del estado órganos autónomos e independientes enseguida los mencionamos son tres o cuatro no pasa organización electoral son dos organismos de control son uno dos son dos sistema y es bueno aquí hay si mucho unas diez entidades en la rama legislativa una en la rama judicial una la rama ejecutiva por eso la importancia de ser presidente la rama ejecutiva maneja se puede decir tranquilamente el setenta por ciento los que tienen un porcentaje una estadística me corregirán setenta por ciento de los servidores públicos de los funcionarios cierto ahí está el fuerte por eso el poder político siempre piensa en estar presente en esto por las prendas que da pero bueno no esto solo era un pequeño chisme si o no mire estos son los órganos autónomos e independientes recuerde recuerde dónde están porque todos creemos todos creemos y me incluyo de que en un momento de la historia lo más importante era la rama ejecutiva en cabeza del presidente conforme a esta estructura del estado mire a la altura que están estas entidades por ejemplo el banco de la república ah bueno un un pequeño paréntesis informativo los que quieran y lo digo a manera de de consejo conocer más de esto se meten a la página de la función pública y ustedes les dan acá en este chulito más y sale todo cuáles son las funciones con qué ley se crearon cuál es la finalidad la misión todas esas vainas que ustedes manejan mejor que yo pero se hace necesario ir conociéndolas ahora con este con esta pequeña charla mire mire entonces órganos autónomos e independientes solo para crear un un pequeño un pequeño pensamiento en sus cabezas la pregunta es si eran tan autónomos e independientes muchos de ustedes tienen una respuesta ya en su cabeza y la saben manejar que yo pero por el momento digamos que conforme a la constitución son organismos autónomos e independientes cierto estos son que están a esta altura organización electoral se divide entre estas dos cosas la registraduría nacional del estado civil la mayoría conoce cuál es su función donde asentamos los que los que hemos sido locos en la vida y nos hemos casado los que asentamos el matrimonio allá y también la separación gracias a Dios el registro civil de nacimiento etcétera y el consejo y el consejo nacional electoral los organismos los organismos de control estos y son bacanos y sobre estos lo primero que voy a decir es que algunos dentro de su haber conocen la auditoría general de la república mire que está a esta organismos de control cierto está a la misma altura de la rama del poder público y mire lo interesante la auditoría general de la república pocos la conocen o pocos la conocemos mejor dicho porque el ministerio público vive en la procuraduría todos lo conocemos algunos hemos tenido o no investigaciones de la procuraduría otros viendo cómo era por ejemplo a los que nos ha tocado investigaciones con la ITRC solicitamos más bien el poder preferente para que la procuraduría se investigue porque la ITRC uy Dios mío bastante tercos el ministerio público se vive en la procuraduría y en la defensoria del pueblo la contraloría un organismo bien conocido lo he visto en la DIAN muchas veces auditándonos sobre todo en el tema de evoluciones pero esa no es su única función la de auditar como les dije métasen a la página de la función pública le dan chulito le dice qué norma es la que lo rige la visión la misión las funciones etcétera las contralorías territoriales y la auditoría general de la república que valga en lo presente la vine a conocer hace poco para eso sirven los disciplinarios porque me tocó acudir a la auditoría para justificar mi defensa entonces por eso la conocí antes de ello no entonces es interesante que por lo menos no vamos a caer en la tentación si no conocemos el concepto de que es un organismo de control no olvidemos este mapita y no vayamos a poner por allá la auditoría general de la república porque suena muy parecido como un organismo adscrito o vinculado a la rama ejecutiva por ejemplo entonces es bueno conocer los conceptos mire que ahí no no nos estamos diferenciando distanciando de lo que pretende la charla que es conocer el concepto cuando usted sabe que está la estructura del estado y recuerdo en esas capacitaciones de la DIAN una compañera me hizo una pregunta de que la el ministerio público no recuerdo la pregunta textual y contestó mal yo sabía la respuesta pero la dejé que contestara mal para que aprendiera que hay cosas que se aprenden cometiendo errores apuesto que si ya le pregunto a la compañera que me está escuchando a qué organismo a qué rama pertenece y además decir que es un organismo de control listo es importante cierto la auditoría conocer estos organismos de control importantes la auditoría audita la contraloría hace gastos controla todo lo que tiene que ver con el fisco es decir con el billete con la plata a veces me disculparán lo coloquial en algunos términos por ejemplo con el billete pero yo sé que eso se queda grabado yo sé que esos términos cuando uno los aprende por relación los aprende la contraloría fisco billete ah verdad entonces es es fácil relacionarlo y este que los más duchos en el tema y a los que les gusta este asunto y a los que creen en que estamos en proceso o a los que creemos que estamos en un proceso de cambio real en este país esta vaina nos gusta esta vaina nos gusta porque creemos creemos que va a haber un cambio creemos que se está construyendo primero las bases sólidas jurídicas para que el cambio se vaya dando y el cambio se está dando ahora conocidos los los otros organismos autónomos e independientes entremos en las más conocidas la rama ejecutiva legislativa y judicial si o no para empezar esta 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 parte del capítulo yo quiero hacer una pregunta y ojalá alguno me conteste bueno la rama legislativa crea las leyes cierto con unos manes allá en el congreso que se en cámara de representantes y senadores eso es crear leyes si o no a nivel departamental tenemos las asambleas departamentales que crean disqueordenanzas y a nivel municipal tenemos los consejos municipales que sacan como es que se llama esa vaina que sacan los los acuerdos los concejales acuerdos muy bien eso veo muy bien ahora yo por lo menos veo que si tres me están parando bolas eso eso ya me hace sentir como más vacancito entonces la pregunta es para ojo pues con la pregunta si la rama ejecutiva de la rama legislativa crea leyes y las asambleas departamentales ordenanzas que es algo parecido a las leyes pero a nivel departamental y los municipios acuerdos pero a nivel municipal entonces el consejo y la asamblea departamental pertenecen a la rama legislativa bueno es un margen de no 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 muy bien no 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 muy bien no porque los las asambleas departamentales y los consejos municipales son organizaciones político administrativas que una de sus funciones es darle control político al alcalde muy bien no pertenecen a ese cuento muy bien que se expresen por ordenanzas y por acuerdos es una cosa pero no pertenecen a la rama ejecutiva muy bien vea la rama legislativa quiero decir entonces he hecho esta pregunta para ver si estábamos conectados todos empecemos a hablar de la rama ejecutiva la rama ejecutiva es la más grande de las tres como ya lo dije con anterioridad es donde se centra más o menos el 70% tal vez el 70% tal vez de los servidores públicos si o no palabras más palabras menos la rama ejecutiva administra ejecuta coordina las actividades ojo importante para dónde o para qué coordina ejecuta o administra esto para para el pueblo para el intergeneral desgraciadamente a veces voy a tirar estas pullitas desgraciadamente algunos sinvergüenzas algunos sinvergüenzas utilizan la rama ejecutiva para sus intereses personales o de grupo pero eso debería de ser o estar al servicio de la comunidad nada si o no hasta ahí digo a nivel nacional está representada por el presidente que es el jefe de estado y de gobierno que jefe de estado y de gobierno si o no dice dice que se debe hacer hay unas diferencias conceptuales en que es jefe de estado y jefe de gobierno conceptos que podemos manejar podemos estar ahí presentes para discutirlos pero lo importante es que entiendan o que que se nos meta en la cabeza que la rama ejecutiva coordina administra ejecuta como su nombre lo dice las actividades del estado buscando el interés general de todos los ciudadanos a nivel nacional tenemos al presidente a los ministros a los directores del departamento que enseguida los vamos a ver que son un convito por ah bueno se lo tengo por acá en otra diapositiva que es importante que recordemos bueno donde está bueno ahorita la uso déjeme vuelvo a la misma entonces la rama ejecutiva a nivel nacional está integrada por el presidente los ministros los departamentos administrativos que son seis enseguida los vemos el vicepresidente y los consejos superiores de administración y estas superintendencias entonces mire en esta solo en este solo convito uno dos tres cuatro cinco seis de solo el sector central un sinfín de organismos de entidades y servidores públicos que estamos a disposición de ellos si o no y hay que replicar que la rama ejecutiva tiene una disposición nacional una disposición departamental y una disposición municipal la mayoría de esto que estoy diciendo está en la ley cuatro noventa y ocho del que año es del noventa y dos alguno me corregirá si recuerdo mal la fecha bueno entonces esos acá tenemos el organigrama el organigrama no los niveles nacional departamental y municipal mire la rama ejecutiva conforme a la definición que hay ahí hacia donde quiere llegar entonces continuando con lo primero que le estaba diciendo esa rama ejecutiva que es la más amplia y la que más la que más ¿cómo se llama? la que más organismos o entidades tiene mire y en el sector descentralizado mire todo lo que tiene déjeme yo miro si por acá tengo acá acá acabo de tener algo de que nos dice cuáles son todas las las entidades que están todas las entidades que están vinculadas a la rama ejecutiva por acá se las voy a tratar de mostrar si me regalan un segundo se las muestro están las funciones no sé si esto lo están viendo ah esto es lo que les iba a mostrar esta la están viendo consejos superiores de la administración no esta esta la estamos viendo ya cierto Diego estamos viendo esta pantalla no Rubén no se ve aún oh my god no se ve ah ya se te pasa bueno me perdí no sé cómo proyectarlo se las voy a leer sin embargo los consejos superiores de la administración porque muchos la verdad yo no los conocía el consejo de ministros consejo nacional de política económica y social compes ese sí es muy resonado hay otro compes para la política social consejo nacional de policía y seguridad ciudadana el consejo nacional de planeación el consejo superior de comercio exterior en aduanas lo debemos conocer y primera vez que lo escucho el consejo superior de seguridad y defensa nacional la comisión asesora de relaciones exteriores el consejo superior de política fiscal confis esa también lo hemos escuchado el consejo nacional de estupefacientes el consejo nacional de educación superior sesu y la comisión nacional de crédito agrario yo vuelvo a intentar a ver si si lo lo pongo es que el papá sí la verdad que fue igual ya estamos viendo nada ¿cierto? nada no no había nada es que eso es mucha hueá no le he dado a compartir así si es difícil ¿sí o no? ahí estamos viendo otra cosa que no es pero bueno entonces iba una ventana así dieguito aquí aquí ¿llego ? todavía nada joda está muy difícil acordate debe estar abierto el archivo y la flechita abierto abierto allá es que es mucha hueá ahora sí ¿cierto? sí ya ahora sí sí ahora sí listo entonces estamos en esta vaina ¿sí o no? la rama ejecutiva mire todas las cosas donde vamos que hacen parte de la rama ejecutiva lo importante de o lo que estoy haciendo simplemente es para que ustedes se motiven a conocer un poquito más de la rama ejecutiva que es muy amplia tanto a sus entidades u organismos adscritos o vinculados a ella porque mire de todo lo que estoy hablando ahí ahora si las llevamos al nivel departamental también tienen un organigrama por llamarlo así las asambleas de las que hablamos ahorita las contralorías departamentales la gobernación y de ahí para abajo todas las entidades adscritas o vinculadas que se desprenden de ellos ¿sí o no? y lo mismo a nivel municipal lo importante de la rama ejecutiva es saber cuál es su función principal que cuál es coordinar administrar ejecutar las acciones tendientes al bienestar o interés general de todos eso es más o menos a grosso modo lo que lo que nos interesa porque si vamos a hablar de que los ministerios bueno hablé ahorita de los congresos superiores de la administración con una cosa loca ya lo vimos muchos no los conocíamos lo mismo con los ministerios y los jefes de departamento administrativo por ejemplo muchos sabemos que el departamento administrativo nacional de estadística cada año existe ¿sí o no? pero no sabíamos por ejemplo bueno algunos ya algunos por una experiencia que nos pasó en Medellín conocemos el departamento administrativo de la presidencia de la república ¿sí o no? pero antes de esa experiencia nefasta no conocía yo la entidad ¿sí o no? y hay seis hay un muy picante muy picante superintendencias también existen bueno me voy a calmar cierto superintendencias también existen bancarias de valores de industrias de puertos hay un montón de vainas la verdad que hacen y obviamente eso es el sector descentralizado también tenemos que el sector descentralizado por servicios están los establecimientos públicos las empresas industriales y comerciales del estado las sociedades de economía mixta las entidades descentralizadas indirectas las entidades de carácter especial bueno entonces todo esto son organismos adscritos como les como les venía contando a a la a la a la Diego ¿se fue la vaina o todavía estamos viendo? no estamos viendo entonces todo esto son organismos adscritos a la ahí todavía estamos viendo sí orden municipal bueno entonces espere que yo ya no estoy viendo lo mismo que usted está viendo orden municipal sí o no correcto se enclavó bueno entonces eso es más o menos lo que lo que es la rama ejecutiva eso es la rama ejecutiva orden municipal estamos viendo la la diapositiva de la rama judicial no nada acuerde de flechita y tener abierto ahora sí es cierto ahora sí estamos viendo la rama judicial listo esa es la siguiente rama del poder público la rama judicial ahí está más o menos ahí está el título y los artículos que la regulan ahí está para lo que está hecha es decir para administrar justicia y decidir las cuestiones jurídicas ¿cómo lo hace? mediante autosentencias o fallos entonces Diego y yo tenemos un problema cualquiera que necesita una resolución jurídica que se resuelva jurídicamente porque tenemos un problema entre los dos un litigio una confrontación de intereses de derechos y acudimos a la rama judicial esta rama judicial guardando las proporciones también tiene unos componentes a nivel nacional departamental y municipal vamos leyendo a su vez lo que es lo que se trata para ir entendiendo la rama judicial en últimas tiene una otra de las diferencias es que sus órganos son colegiados que significa que son varias personas las que hacen parte de ello y entonces bacano conocer la corte corte suprema de justicia consejo de estado corte constitucional la fiscalía hace parte de la rama judicial si muy bien y las jurisdicciones especiales y el consejo superior de la judicatura lo vine a conocer cuando estaba sacando la tarjeta profesional de abogado antes no no sabía para qué servía si o no pero dentro de esa rama judicial hay especialidades la jurisdicción ordinaria la contenciosa la administrativa las especiales las indígenas por ejemplo donde cada una conforme a la ley que les hablé ahorita tiene una competencia y esta por ejemplo la jurisdicción ordinaria es cuando se presentan problemas de este tipo o litigios relacionados con asuntos civiles Diego y yo peleando por alguna vaina comerciales con alguna vaina del comercio alguna algún establecimiento de comercio alguna vaina de estas penales que ya sabemos todos que son los penales laborales gracias esta es la jurisdicción ordinaria y esta es la distribución corte suprema de justicia que es el órgano de cierre los tribunales superiores del distrito judicial los juzgados de circuito los municipales y ya también hay unos promiscuos de ley y eso es esto que estoy hablando se distribuye conforme a la categoría del municipio del departamento y en algunos podrán encontrar los tribunales superiores del distrito judicial en otros simplemente los juzgados del circuito y en algunos municipios chiquiticos o alguna vaina así o como dicen por ahí chiquititos encontramos los promiscuos no vayan a creer que promiscuos es el que está no sino el que por competencia le toca abocar conocimiento de los asuntos relacionados arriba de todos porque hay juzgados municipales civiles hay comerciales penales hay laborales pero los promiscuos le toca conocer de toda esa vaina que hay arriba la jurisdicción contenciosa administrativa que es la o donde se resuelven los conflictos o la gran mayoría de conflictos en los cuales está involucrado la DIAN si o no por qué por lo que dice la definición porque son ah bueno también recuerdo y vale de una vez guarda la relación la exposición de un compañero Juan Pablo hace alrededor de 15 días que habló muy de una forma muy concreta y muy clara de del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho entre otros que es el que generalmente se presenta cuando nos demandan a la DIAN esta orina por actos y hechos administrativos de la entidad pública alguna resolución sanción un recurso de reconsideración que es con el cual se agota sede administrativa pero no olviden a los que les gusta litigar o por lo menos estar presentes que también se ver demandar la resolución de fondo mejor dicho es la que se demanda el recurso de reconsideración sirve para agotarse de administrativa y algunos me dirán hombre pero es que en impuestos hay persaltum si en impuestos hay persaltum pero en aduanas generalmente no hay y está integrada por el consejo de estado que es el órgano de cierre es el papá de los pollitos los tribunales administrativos y los jueces administrativos en estos tres casos la competencia la mayoría por la naturaleza del asunto o por la cuantía ahí en la 1437 en los primeros artículos nos dicen ello listo entonces eso es más o menos a grosso modo lo que es la jurisdicción contencioso administrativa donde intervienen bien sea dos personas de derecho público una persona de derecho público y un civil como nosotros listo hay muchas muchas formas de llegar a ella y las jurisdicciones especiales que son la jurisdicción indígena la jurisdicción de paz y la penal militar aquí vale hacer una pequeña acotación como y es que la jurisdicción indígena ojo no funciona así como aquí vea yo soy Rubén y me creo indio y entonces que me cura la jurisdicción indígena no tiene que ver una la corte ha sido clara la corte constitucional ha sido clara en decir que tienen que ser por asuntos relacionados con la comunidad indígena como tal propios de ellos y que dichos castigos por ejemplo no pueden violentar los derechos fundamentales ni la dignidad humana es que le van a dar tres corredacitos listo vale pero que ya le van a poner otras otras vainas más más donde se violente la dignidad humana no en donde se violente la dignidad humana no se puede entonces tiene esa esa jurisdicción indígena guarda unos límites para que se aplique efectivamente a acontecimientos relacionados allá la jurisdicción de paz muchos la conocen muchos la manejan y en combinación con lo que hablamos ahorita al principio de eso de reparación que tiene un nombre larguísimo y la penal militar que aplica a las fuerzas militares entonces vamos viendo como la 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 rama judicial tiene sus especialidades también también parte de la rama judicial está la fiscalía general de la nación que así ustedes no lo crean constitucionalmente está vinculada a la rama judicial no debería porque debería ser un organismo independiente autónomo como ente investigador que es en cambio aquí hace parte de la rama judicial pues así lo definió el constituyente en su momento el consejo superior de la judicatura que como bien lo dije ahorita solo cuando tuve problemas con la tarjeta profesional supe que para que servían estos manes y bueno y la corte constitucional que si es un organismo súper importante toda vez que es ella quien o es ella la que debe velar por la mayoría de la exposición que hemos hecho porque se respeten los derechos fundamentales porque la rama legislativa ejecutiva y judicial acaten las normas la constitución para que estén dentro de todo este marco constitucional entonces ella es la que muchas veces nueve personas le han puesto freno a decisiones del consenso creando un disenso muchas veces recuerdo en gobiernos pasados cuando por consenso se definió algo apoyado por el por el presidente de su época y la corte constitucional muy inteligentemente y estricta al derecho es decir a la salvaguardia de la constitución creando disenso porque son nueve personas apenas lograron reversar una decisión de las mayorías importante dato esto en términos términos generales en lo que es la rama judicial si o no y la rama legislativa ya lo creo que habíamos dado algunos acápites de ella la encargada de formular las leyes entre otras funciones también ejerce un control político al gobierno también reforma la constitución mire lo que dice ahí y hay que que hay que grabarnos de esto es la que hace las leyes teóricamente conceptualmente tienen otras funciones claro que sí ahora muchos para terminar porque ya ya es un pase pensé que me iba a demorar menos muchos me dirán hombre Rubén yo conozco en la rama ejecutiva funciones judiciales y en la rama legislativa conozco funciones ejecutivas sí claro claro pero no es tan dentro de su de su esencia de lo que tienen que hacer solo que por el desarrollo propio de sus cuestiones lo tienen que hacer entonces por último quiero acordarme de Montesquieu cuando decía que en toda nación debía haber una separación de poderes y por eso él creó esta vaina y él es que se crea esta vaina de la rama ejecutiva legislativa y judicial es una visión clásica de la separación de poderes del estado que hoy en día ha ido creciendo con los con los órganos autónomos e independientes que vimos por allá al principio cierto con estos y acá arriba entonces les agradezco mucho espero que hayamos conceptualizado nos llevemos el resumen de de lo que significan derechos fundamentales a diferencias con el derecho internacional humanitario con diferencias con el derecho humanos que hayamos visto que la estructura del estado no es la clásica tripartita de legislativa ejecutiva y judicial sino que hay otros organismos a esa altura creados con la constitución de 1991 y que cada uno de ellos tiene unos fines esenciales y que en la en la actualidad hay una si bien es cierto hay una separación de poderes también hay una armonía entre los o también debería de haber una armonía entre los mismos para que este país funcione mejor no siendo otro el motivo de esta charla y agradeciéndole a Sintradian esta oportunidad que nos ha llevado a que en vista del examen vayamos paso a paso enfocándonos en cómo debemos prepararnos en los temas puntuales les agradezco mucho a Sintradian y a todos los presentes por haberme escuchado gracias Rubén a ti por todos todos los aplausos que veo y todas las manitos todos quedaron muy contentos con la capacitación esperamos que nos sigan acompañando como nos dice Rubén en las próximas capacitaciones les vamos a seguir compartiendo la información y la idea es que a través de Sintradian logremos que todos pasemos este nuevo concurso y también tengamos muchas habilidades para desarrollar nuestras labores muchísimas gracias a todos de verdad gracias Yanelia gracias Rubén gracias gracias pues hasta luego muchísimas gracias una feliz noche compañero gracias por tu tiempo y espacio igualmente a nuestros compañeros que estuvieron hoy acompañándonos les cuento que para la segunda semana de agosto tenemos otras capacitaciones muy buenas en temas aduaneros con nuestro compañero Moisés y bueno una feliz noche que descanse hasta luego hasta luego muchas gracias Lili muchas gracias gracias Lili gracias Lili gracias Lili gracias compañeros pues vamos a ganar el concurso gracias Lili gracias Rubén gracias